Shadow, Shadow, Shadow Brick, Shadow Brick Y bueno Shadowers, aquí tenemos estas grandiosas figuras de Jurassic Park Realmente son unas minifiguras que son muy muy difíciles de conseguir Son totalmente nuevas, acaban de salir apenas hace un par de meses Aproximadamente en Ebay las pueden encontrar por unos 50 euros cada una Son realmente super coleccionables, super exclusivas ya que vienen en un set muy muy grande Vienen en el set número 79, 936, el parque Jurassic Caos del T-Rex Realmente está sensacionales ya que bueno desde mi niña me siempre me ha gustado esta película Esta película de 1993 que se llama Jurassic Park o Mundo Jurásico Es una figura que, no es una figura, es una película que a todos nos atrae desde chicos a grandes Ya que fue la primera película de dinosaurios en existir en todo este universo cinematográfico Así es de que vamos a empezar a hacer el review de todas las figuras Por ejemplo, primero empecemos con esta placa que está sensacional Dice Tyrannosaurus Rex, su nombre, su altura, su longitud, su peso El tipo de dieta dice que es carnívora y se encuentra en la isla Nubla Que es la isla que nos muestran en la película de Jurassic Park A mi gusto es la mejor película de toda la saga Más que las de Jurassic World y todas las nuevas que han sacado Es cierto que tienen ya muchos efectos especiales, mucho más modernos Pero a mí me encanta más la trama de la primera Ya que no sabíamos lo que nos tenía esta saga No sabíamos cuántos dinosaurios iban a aparecer o cómo no los iban a presentar Así es de que vamos con la primera minifigura Que es este científico que es el que inicia todo el caos en Jurassic Park Se llama Dr. John Hammond Que como todos ustedes lo saben Fue el que dio idea a este parque jurásico Podemos ver que le pusieron aquí su piedra de ámbar Que es donde venía un mosquito Y era su única prueba de que los dinosaurios podían volver a existir Como pueden ver no tiene ninguna otra expresión de cara Es la única A mi me gustan mucho estas figuras que solo tienen una expresión de cara Ya que claro, las otras son muy jugables Tienen más expresiones Pero a mi se me hace mucho más icónica y exclusiva Que tenga una sola expresión de cara Bueno, hay muchos gustos Este es mi gusto Esta figura se parece muchísimo al actor No se se ubica en ese actor gordito Que es como viejito de Jurassic Park Está sensacional amigos Es wow Esta figura está sorprendente Pueden ver ahí los detalles que tiene Tanto Norlent La barba La sonrisa La expresión de cara Su camisa tipo guayabera En México les decimos así A unas camisas que son como con unas líneas en la parte de enfrente Son muy muy típicas de México Me imagino que se pasó ahí a una ganga en México A comprarla a este señor Antes de grabar Jurassic Park Así que está padrísima esta minifigura Me encanta la figura de John Hammond Vamos con la segunda minifigura Que es este personaje Que es del Dr. Ian Malcom Como Malcom el de en medio Se puede decir Y bueno, realmente esta figura No me encanta del todo Ya que no se parece tanto al actor Si tiene todos los detalles Como es la chaqueta que tiene abierta Y se le ve el pecho Pero lo que no me gusta por ejemplo Es de que no sé por qué Lego a veces no hace el color del pecho Correspondiente al de la cara Me imagino que porque esta es una pieza De un solo color O sea el plástico está de este color Y el pecho bueno Es una es un impreso sobre un fondo negro Por eso se ve más claro Pero a pesar de eso Creo que Lego ya tiene la capacidad Y las características Para poder hacer pruebas Y ver que si esta tinta No se parece a la de la cara Pues hacerla más oscura O hacerla de otro material más brillante quizás Pero que se asemejen Ya que se ve un poco raro Que sea un poco amarillento El pecho y la cara más morena En fin, la parte de atrás No tiene tantos detalles Yo creo que es a mi gusto Una de las peores figuras de este set A mí no me encanta Sobre todo que este actor Tiene mucha iconografía Tiene mucha personalidad Incluso lleva gafas en la película Y siento que no se parece del todo Realmente no me llenó mucho esta figura No fue del todo de mi agrado Y la tercera minifigura Es este personaje Que es Dennis Nedry Como pueden observar Tiene todos los parecidos Y looks que muestra en la película Es un tipo gordito Vean ustedes como se le ve aquí Los pliegues de la panza Está muy muy padre Y su escudo de Jurassic Park En la parte izquierda De la chaqueta Tiene mucho detalle Su cafete Aquí podemos ver Este personaje Que todos recordamos en la serie Como uno de los De los personajes como malos Que se vuelve como el Darkseid Podemos decir Y trata de echar Y robarse las pruebas De los dinosaurios Pero lo ataca Un dinosaurio Y así es de que Pueden ver aquí La expresión Como cuando lo ataca En la película Está muy muy chistosa Realmente esta pieza Está muy padre A mi me agrada mucho Esta minifigura Yo creo que es de mis favoritas Vean ustedes el logo De Jurassic Park Que atrás Wow No tiene No tiene comparación Está sensacional Tener unas figuras De este nivel Realmente lo vale Vamos con la cuarta minifigura Que es Alan Grant Este personaje Que todos recordamos Como el El principal De Jurassic Park Es como el papá De familia Es el padre de familia Y se parece Totalmente Desde la camisa Este El paliacate Que tiene amarrado En el cuello Todo Absolutamente todo Se parece Es sensacional Esta minifigura De Alan Grant Yo creo que es Una de mis favoritas En este set Vean ustedes Tiene todo Todo Parecido Toda la iconografía De Jurassic Park No sé Me encanta Vean ustedes Pongan en los comentarios Si es su figura favorita O cual es su figura favorita Vamos con la quinta minifigura Que es Ellie Stadler Que es como su esposa En la película También se parece Se parece mucho Sobre todo Este Esta camisa amarrada Por la parte del centro Es exactamente A la minifigura Bueno Al personaje Más bien A la actriz De Jurassic Park Si le damos la vuelta Vemos que Tiene otra expresión Como que ya se le va a comer El dinosaurio Amigos No sé que opinan Está padre Está padre Esta minifigura Aunque me siguen gustando Más lados Las otras Tiene un detalle Muy bueno En la parte De las calcetas Vean ustedes Como están impresas Por todas las piernas Esto me fascina Ya que Deberían de ser así Con muchas figuras Que no les imprimen Las partes de las piernas Esto se ve De mucha mucha calidad Y el quinto personaje Es Ray Arnold Como pueden ver Es otro científico Que sale En la En la película De Jurassic Park También tiene Su loguito Con el T-Rex Que dice Jurassic Park Su pluma En la parte De la bolsa Su gafete Aquí para entrar A esos lugares Inhóspitos Del parque jurásico Y está Muy padre Igualmente se parece Muchísimo Al de las películas Así es de que No sé Díganme cuál es Su minifigura favorita Ah estoy olvidando A este pequeño Velociraptor Que tenemos por acá Vean ustedes Esta cría Está sensacional Yo creo que es Mi figura favorita Nada más que Pero si está Muy 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 padre Ya la había visto Antes en revistas De Lego Lo regalaban En un tomo Me parece que Del año pasado A finales Y siempre la quise conseguir Pero nunca pude Ya que se acababan Muy muy rápido Vean ustedes Que pequeñita es Al lado de los personajes Pues si es como Muy 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 pequeñita No es como la mitad Del personaje Está padrísimo Estoy halagado Por tener Este dinosaurio En mi colección Así es de que Amigos díganme Cuál es su figura favorita Pongan en los comentarios Yo creo que la mía Va a ser esta La de John Hammond Ya que es exactamente Idéntico Al personaje De la película De Jurassic Park Así que bueno Espero les haya gustado Estas minifiguras Si las quieren tener Si las quieren conseguir Y no quieren comprar Todo el set Como yo lo he hecho Por favor Vayan y consíganlas Ya que es muy muy complicado Y sobre todo Es una franquicia Que ha dejado mucho dinero Y sobre todo Que en un futuro Valdrán mucho más Así es de que Nos vemos para la próxima Shadow 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 Break Shadow Break